Dosis de amiodarona La amiodarona está disponible para administración oral e intravenosa. Por vía oral, está disponible bajo el nombre comercial Trangorex, Acerone producida por Upser Smith Laboratories, Incorporated, y Cordarone producido por Wieta Yerst Laboratories en tabletas de 200 mg y 400 mg. También está disponible en ampollas y viales para administración intravenosa, de 150 mg. La dosis de amiodarona administrada es ajustada al individuo y a la disritmía que está siendo tratada. Cuando se administra en forma oral la biodisponibilidad es bastante variable. El rango de absorción varía del 22 al 95%, con mejor absorción cuando es ingerida con alimentos 10. La amiodarona es liposoluble, y tiende a concentrarse en los tejidos incluyendo grasa, músculo, hígado, pulmones y piel. Esto le confiere un volumen de distribución 5000 litros en un adulto de 70 kg y un vida media larga. Debido a la vida media larga de la amiodarona, la carga oral dura usualmente días a semanas. Una dosis de carga típicamente totaliza 10 g, dividida entre una de dos semanas, pero existen muchos regímenes de dosificación. Una vez un individuo es cargado, una dosis típica de mantenimiento es de 100 a 200 mg ya sea una o dos veces al día. Una dosis de carga intravenosa es usualmente de 300 mg en 20, 30 cc de edad 5% en agua destilada en caso de paro cardíaco. La infusión de carga para disritmias es típicamente de 150 mg en 100 cc de back de edad 5% en agua destilada administrada en 10 minutos. Ambas pueden ser seguidas por 360 mg en infusión lenta después de las 6 horas y luego una dosis de mantenimiento de 540 mg después de las 18 horas. Gracias. 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 Gracias.